El reloj de mi vida Ha marcado ya la hora Más mi alma está perdida Y no entiende tu demora Más mi alma está perdida Y no entiende tu demora Te siervo como un recuerdo Porque sabes que te adoro Te siervo como un recuerdo Porque sabes que te adoro Como religia te guardo Cual si fueras un tesoro Como religia te guardo Cual si fueras un tesoro Amor, amor de mi alma Te recuerdo a cada instante Amor, amor de mi alma Te recuerdo a cada instante Y es que ya no tengo calma Siempre, siempre yo he de amarte Y es que ya no tengo calma Siempre, siempre yo he de amarte Alejandro Salazar Y Cacho El Cabinamaster Amor, amor de mi alma No sabes cuándo te extraño Amor, amor de mi alma No sabes cuándo te extraño Esperando que algún día Tú retornes a mis brazos Esperando que algún día Tú retornes a mis brazos Amor, amor de mi alma